Gracias. 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 Es una especie de informe periódico que pide UNESCO de los bienes que están declarados y hay que hacer un informe de cómo, en qué situación se encuentra, cómo han evolucionado, si sigue siendo identitario de la misma manera. Bueno, una cosa compleja que hay que llamar a todas las comunidades y fue a quien se le contrató, hizo esa labor tan importante. Y luego también es el que está elaborando la candidatura de la Jota con la intención de declararla Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, que ya se ha declarado manifestación representativa. Es decir, que está trabajando nada más, ha hecho muchísimas más cosas, pero como lo hemos volado, él va a ser el que va a coordinar esta cuarta mesa redonda sobre buenas prácticas en rituales, música y danza. Muchísimas gracias, María Pía, por tus palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Yo me reitero en el agradecimiento que han hecho todos los compañeros y compañeras, a las anfitrionas, a Hispania Nostra, por darnos la oportunidad a todas las personas que estamos aquí, pero sobre todo por poner la atención en esta cuestión, que son las buenas prácticas. Creo que siempre nos perdemos, esto lo he hablado muchas veces con Aniceto en otros encuentros, en las declaraciones, buscamos las declaraciones, pero me parece súper interesante que podamos conocer cómo se trabaja en otros sitios, de manera silenciosa y de manera altruista. ¿Cómo se hace? ¿Qué podemos extrapolar? ¿Qué podemos coger? ¿Qué podemos imitar para poder llevar a cabo? Con lo cual, eso lo quiero enlazar también con una cuestión que me parece muy interesante y es la consideración que el patrimonio inmaterial tiene en contraposición al patrimonio construido, por ejemplo, el material. Es que no está en un cajón estanco. Hemos visto, llegamos a la última mesa, la vamos a dedicar a rituales, música y danza. Y sin embargo, creo que todas somos conscientes de la transversalidad de todas y cada una de las mesas. En todas estamos hablando de las mismas cuestiones, en todas es necesario el maestro, la maestra artesana, en todas es necesario el contexto, el ritual, con lo cual creo que es una idea magnífica de hilar todos estos ámbitos que establece la UNESCO en la Convención de 2003 y de la que estamos celebrando el 20 aniversario. Y, sobre todo, de hablar, que también entiendo de una cotidianidad que ha sido el patrimonio inmaterial y que quizá por esa cuestión en la sociedad no está todavía tan asumido. Muchas veces tenemos el discurso asimilado, los que nos dedicamos a ello, pero creo que en la sociedad hace todavía mucha falta, mucho trabajo el concienciar sobre qué es esto, qué ha sido y sigue siendo cotidiano, pero que sin embargo tiene un valor fundamental. Y una de estas cuestiones cotidianas es lo que vamos a abordar en esta mesa, que son los rituales, es la música y es la danza, la danza o el baile, que pueden ser cosas también diferentes según lo miremos. Para ello tenemos aquí tres ejemplos de buenas prácticas y tres ejemplos que nos van a hablar de esas manifestaciones que también puede ser que para la sociedad, quizá por ese carácter más espectacular, más visual, más estético, sean las que están mejor consideradas desde un punto de vista social y patrimonial. Vamos a iniciar la primera intervención con Aniceto Delgado Méndez, muchos y muchas lo conoceréis. Él es antropólogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, doctor por la Universidad de Sevilla y máster universitario en arquitectura y patrimonio cultural. Actualmente, trabaja, desarrolla su labor profesional en el Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz. Y bueno, pues se dedica a unas labores, sobre todo en acciones relacionadas con la investigación, la intervención, la comunicación o la formación en patrimonio cultural. A inicio de esta jornada decía María Pía que es uno de los antropólogos de Cabacera y así creo que lo considero porque es verdad que Andalucía ha ido desarrollando en estos años una labor muy buena en la gestión y el trabajo. Forma parte además de diferentes grupos de trabajo, comités, editoriales y participa en varios proyectos de investigación. Hoy nos va a hablar del ámbito del ritual y de las danzas rituales en su contexto, en su evolución, su significación según los tiempos y también en esa idea, en esas relaciones que existen entre unos territorios y otros que son limítrofes pero cuyas fronteras no están en las fronteras administrativas, sino que hay una relación que va mucho más allá de ello. Entonces nos va a hablar de esa zona que está a medio caballo, ese espacio liminar que es a Extremadura y a Andalucía y donde él ha desarrollado gran parte de su trabajo como antropólogo. Y bueno, pues el título de su intervención, de su exposición, va a ser Danzas rituales en la frontera extremenio-andaluza. Adelante, Anice. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de la presentación, yo creo, no sé ya de qué voy a hablar, pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Bueno, evidentemente agradecer a Hispania Nuestra la invitación y sobre todo que en el marco de estas jornadas sobre buenas prácticas en patrimonio cultural y natural esté el patrimonio inmaterial presente, que yo creo que también es necesario. Y también nos habla de que los tiempos afortunadamente están cambiando. Yo creo que también eso es muy interesante, sobre todo aquello que no somos tan friki, como decía la compañera valenciana, sino que llevamos una labor de muchos años y afortunadamente empezamos a recoger algunas de las cosas que muchos de nuestros profesores y profesoras y maestros y maestras, como es el caso de María Pía, pues han ido sembrando. Así que, en ese sentido, creo que es importante ponerlo de manifiesto. Seguramente, que decía el compañero esta mañana cuando salían las imágenes de Granada, que todo el mundo hablaba de los determinados elementos, sobre todo el patrimonio inmueble, pues seguramente que muchas de las imágenes que vais a ver aquí, si las hubiéramos puesto y no nos dijera que es de Andalucía o es de Extremadura, seguramente me diríais que son de otros lugares. De hecho, recuerdo que la primera vez que puse una imagen de una danza del Cerro de Andévalo, de la Romería de San Benito, a las compañeras de la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, me decían que si eso era de Perú y lo tenían a 80 kilómetros. Bueno, es que eso sigue siendo uno de los grandes déficits, aunque parezca mentira de que muchas cosas han ido avanzando, que ya diremos después que es el tema del desconocimiento sobre ese tipo de elementos. Bueno, fundamentalmente, no sé si lo doy bien o no, sí, estos van a ser los tres temas, voy a ir muy rápido también. Uno es, y tiene mucha relación con el tema del patrimonio, es decir, qué significado ha tenido o tiene la danza en el momento actual y su mirada desde el punto de vista del patrimonio, yo creo que es muy interesante. También señalar algunos aspectos vinculados con esa danza y esa frontera, esos límites administrativos, que para nada se corresponden con los límites culturales, pero seguimos teniendo un mapa de España con unas comunidades autónomas que no solamente tenemos el problema de que no podemos ir al médico porque no lo vale la tarjeta sanitaria, sino que cerramos y establecemos criterios de que esto es mío, esto es tuyo. Yo creo que ya va llegando a mí un momento en relación a este tipo de cosas, que pensemos más en las cosas que nos unen y no pensemos tanto en las cosas que nos diferencian. Yo creo que ese es un aspecto también que es importante poner de manifiesto. Y respecto al tema de las danzas, pues vamos también a poner algunas buenas prácticas en ese sentido, tal y como los vemos. Os decía que me parece necesario, cuando hablamos de las danzas y sobre todo las danzas en el siglo XXI, que tengamos en cuenta esos tres aspectos. Yo voy a hablar de danza, pero voy a hablar de danzas rituales. Y esto es un tema muy importante. No estoy hablando de danzas del pasado, sino estoy hablando de danzas del presente, de danzas que siguen vivas. Porque si hablamos de patrimonio inmaterial, como todos y todas, bien sabéis, estamos hablando de un patrimonio vivo. Entonces eso es muy importante. Y de hecho es tan importante como que muchas de estas danzas, si no tuvieran ese contexto ritual, estoy convencido que hubieran desaparecido. Y de hecho pondremos un ejemplo en ese sentido. Otro elemento importante, como digo, es la mirada de este tipo de danzas desde el punto de vista del patrimonio. Y en este sentido también es muy interesante y vamos a llamar la atención sobre una cosa que mencionamos mucho cuando hablamos de patrimonio inmaterial y hablamos de la Convención de UNESCO del 2003, que son las comunidades exportadoras. Y que en ellas, en teoría, recae el peso de todo lo que tiene que ver con la salvaguarda. Eso lo pone la Convención y me parece que es importantísimo no perder de vista el tema de las comunidades exportadoras. Pero ojo, hay otras instituciones, incluso las administraciones, que también tenemos un papel relevante en ese sentido. Y voy a poner un ejemplo de algunos de estos casos. Y otro concepto que me parece básico cuando hablamos de este tipo de elementos es la tradición. Que como bien sabéis, como decía Erich Hoffman y Ranger, la tradición se caracteriza porque es algo vivo, algo dinámico. Otra cosa es que utilicemos la tradición a nuestro interés. Y entonces decimos que esto es tradicional y esto se hace de esta manera, en detrimento de que se pueda hacer de otra. Ojo con ese tipo de discursos que son muy, muy peligrosos. Como os decía, uno de los grandes elementos vinculados con el tema de las danzas, yo hice mi tesis sobre las danzas rituales en la provincia de Huelva hace ya algunos años y una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención y me sigue llamando es el desconocimiento total y absoluto que tenemos sobre estos elementos. Más allá de la folclorización, que sería otro tema de debate también, que se hacen de alguna de ellas. El desconocimiento, ¿por qué? Porque si vemos esta imagen, está claro que está la botella de Anís en la época de Navidad, el momento de beberla, de tocarla. Hay un billete de 50 euros. Pero, evidentemente, además del desconocimiento, necesitamos, los que hacemos y los dedicamos al patrimonio inmaterial, tener en cuenta el contexto. El contexto y el estar en los sitios. En Internet hay muchas cosas, pero para patrimonio inmaterial os digo que el Internet no sirve absolutamente para nada o para casi nada. Lo único para ubicarnos en el mapa. Hay que ir a los sitios y hay que hacer trabajo de campo, que es otra de las metodologías que son básicas. El desconocimiento, el contexto. Evidentemente, no tenéis por qué saber que esto está muy relacionado con la danza de los locos, que es en Fuente Carretero, en la provincia de Córdoba. Y, como os decía, otro elemento importante respecto al tema de las danzas, y me atrevería a decir respecto al tema del patrimonio inmaterial, son las transformaciones. Ojo, las danzas y los contextos rituales son reflejos de la sociedad del momento. Y las cosas cambian, como decía antes, con el tema de la tradición. No nos obsesionemos muchas veces que decimos, no, es que tienes que hacer la danza de esta manera. No hay una danza que no haya modificado, por ejemplo, sus coreografías. Allí les denominamos mudanzas en los últimos 15-20 años. ¿Por qué? Porque en muchos casos esas mudanzas son, digamos, para dar más vistosidad. No son tan tranquilas como eran anteriormente. ¿Por qué? Porque piensan en quién la hace, pero también en el que está viéndolas. Entonces no podemos perder de vista ese tipo de elementos. El tema de las transformaciones. El tema de las transformaciones, y que está muy bien, sobre todo, tener esa documentación gráfica de estas imágenes, pero que las danzas del siglo XXI no son esas danzas que están ahí. Son totalmente distintas. Y en eso también es importante que tengamos en cuenta tanto las permanencias, que las hay, como las transformaciones. Y, ojo, otro elemento importante relacionado con el tema de las danzas, que va vinculada con el tema del desconocimiento, es la investigación. Tenemos muy poca investigación, pero pasa con las danzas y pasa con otros muchos más elementos. La academia va por otros derroteros. A la academia le interesan otras cosas. Yo recuerdo que cuando empecé mi tesis en el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, me decían que eso de las danzas eso lo hacían los folcloristas del siglo XIX. Bueno, nos sirven las metodologías, pero hay otros temas muy interesantes que nos sirven también para analizar la sociedad y los colectivos del momento. Y las danzas, en este sentido, me parecía que era un ejemplo interesantísimo. Tenemos, por ejemplo, respecto al tema de las danzas, algunos artículos, por ejemplo, como los de Julio Caro Baroja, que trabajó las romerías de la Virgen de la Peña o la del Cerro de Andévalo, de San Benito, pero otras cosas más. Otra variable importante, como decía anteriormente, el tema de las fronteras. Aquí nos situamos, provincia de Huelva, Andalucía, y hacemos un zoom. Y ahí tenemos esas danzas. Ojo, fronteras, no solamente entre comunidades autónomas, sino también con el país vecino, con Portugal. Que todo ese tipo de cosas son importantes que las tengamos en cuenta. Porque estamos hablando, en definitiva, de un mismo área cultural que comparten una historia y comparten muchos rasgos. Y que comparten muchos rasgos no solamente de este espacio de frontera, sino con todo el oeste peninsular. Empezábamos en Cantabria, hemos llegado a Salamanca y terminamos en Extremadura y Huelva. Y hay muchísimos elementos en común en algunos de los aspectos. Esos espacios de intercambio. Muy interesante, por ejemplo, analizar la figura del tamborilero. Evidentemente no hay danza si no hay tamborilero. Que utiliza la gaita y el tamboril. Y cómo para el tamborilero no existe ese espacio de frontera, sino que lo mismo toca en un pueblo que toca en otro. Esos temas tan interesantes. Ahí tenéis cuáles son las danzas de frontera que tenemos. Que tenemos en la parte de arriba. Cumbres mayores, con la danza del Santísimo y la danza de la Virgen de la Esperanza. La danza de los lanzadores de la Virgen de la Salud, de Fresenal de la Sierra. Ahora, la danza o las danzantas de la Virgen del Socorro, de Higuera la Real. La danza del Corpus, de Fuentes de León. La danza de la Virgen de Tortola, de Inojales. O la danza del Pandero, en Encinasola. Interesante. Os decía antes la importancia de los contextos rituales. La única danza de todas las que estamos viendo en este momento que tiene problemas de continuidad es la danza del Pandero. Y es, curiosamente, la única que no tiene un contexto ritual. No tiene un momento festivo en el que se celebre. No forma parte de una procesión y demás. Y ese es uno de los grandes problemas. Otro tema muy interesante y que tiene que ver con la modificación, con el cambio de significado de estas danzas. Pues la aparición, recuperación, reinvención de muchas nuevas danzas. Como este es el caso de la danza de la Virgen del Socorro, de Higuera la Real. Que parece ser que lo hubo en su momento y se ha recuperado. Pero, bueno, realmente es una invención, como pasa en otros lugares. Porque en espacios donde hay danza, lo que quiere uno es tener su danza si no tiene danza. Igual que el que no tiene castillo, el que querría tener un castillo va a tener patrimonio. Pues, en este sentido, va un poco la línea. Algunas de esas buenas prácticas. Ya se ha señalado también antes lo interesante y lo importante. El tema de los procesos de cambio y la transmisión. Uno de los importantes cambios y una de las buenas prácticas que se han desarrollado en muchas de estas danzas tiene que ver con el tema de la transmisión. Y otra, como decía anteriormente, también el tema de la vinculación de la danza con estos entramados patrimoniales. Y, por último, es muy interesante el papel de las comunidades portadoras en las instituciones. ¿Por qué? Como veremos a continuación, algunas de ellas están declaradas bien de interés cultural. Y es importante analizar esos procesos de patrimonialización para ver quién es el que ha solicitado y qué ha significado esos procesos de patrimonialización, como veremos a continuación. Una de esas buenas prácticas, me parece, y os la traigo, es el tema de cumbres mayores. Como decíamos antes, cumbres mayores tiene dos danzas. La danza de la Virgen de la Esperanza y la danza del Corpus, o danza del Santísimo. Todas las danzas de la provincia de Huelva se incluyeron en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en el 2012. Aquí no fue la comunidad portadora quien solicitó, sino que fue la propia administración la que entendió que era importante y necesario, sobre todo por un tema de toma de conciencia por parte de las propias poblaciones del valor que tenían este tipo de danza. Y ha tenido su éxito. Aquí no hay varitas mágicas. O sea, lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro, y también se ha comentado anteriormente, y es muy importante. Muy interesante también, dentro de esas buenas prácticas, en el caso de cumbres mayores, la participación, en este caso, de la institución municipal. El Ayuntamiento, con una ayuda de la Diputación, en el año 2010, crea un taller de costura y un taller de danza. Y, sobre todo, y muy importante también, junto a la institución administrativa, o sea, sobre todo, además de la Delegación Provincial de Cultura, y además de lo que es el propio Ayuntamiento, la importancia y el peso que tienen las hermandades en la transmisión y la continuidad. Un elemento importante que pasa en la provincia de Huelva, y sé que no solamente en la provincia de Huelva respecto al tema de las danzas, que llega un momento en el que la emigración, ahora que hablamos tanto de la despoblación y demás, la despoblación real de este país, o de muchas partes de este país, fue en los años 60 y los años 70, donde, además, se fue el capital humano más importante para la celebración de estas danzas y estos rituales, que es la gente joven. Eso sí que trajo unas importantes transformaciones y la desaparición de muchos elementos vinculados con estas músicas tradicionales, con estos rituales festivos. En muchos casos, ¿qué pasó? Que fueron los niños los que tomaron el relevo directamente, porque si no, no había fórmula. Porque, además, el que venía, el que se venía a Madrid o se iba al País Vasco o se iba a Cataluña, cuando volvía, no quería saber absolutamente nada de qué eran de esas músicas tradicionales, de esas danzas, porque estábamos en la contemporaneidad, estábamos en la modernidad. Esto no tenía nada que ver con eso. Y se huía e incluso se ridiculizaban muchas de estas expresiones. Ojo, no hace tanto tiempo que hablamos del pasado, pero no hace tanto. Dos minutos. Por lo tanto, dos minutos. Vale, pues empieza partida ahora, así que voy muy rápido. El otro caso muy interesante, de buena práctica, por lo menos así lo entiendo, es el de Fregenal de la Sierra. Este, en el caso, es la provincia de Badajoz. En el cual, pues, tanto las acciones desarrolladas por la hermandad, como veremos a continuación, junto a la declaración de bien de interés cultural también, esta es más reciente, esta es 2017, y un aspecto importante que, a veces, los que estamos en la Administración nos damos cuenta y, afortunadamente, las cosas muchas veces sirven para algo. Comentaba esta mañana Sara el tema de las subvenciones de patrimonio inmaterial, concurrencia competitiva. Bueno, pues una de esas subvenciones fue la que tuvo y la que ha permitido que se llevara a cabo un plan de salvaguarda de la danza en el caso de Fregenal de la Sierra. Importante, como decía, por parte de la hermandad, pues, evidentemente, darse cuenta de que, no solamente con el grupo de adultos, sino que había que crear más grupos porque, además, resulta que el número de hermanos iba ampliándose. Resulta que esta danza, entre sus elementos importantes, es que visita cada casa de cada uno de los hermanos de la hermandad. Por lo tanto, había un momento en el que había tantos hermanos que no podían. Esto ha trajado mucha polémica, pero finalmente decidieron, bueno, pues vamos a crear un grupo más de danza porque, si no, no podemos llegar a todos los sitios. En esa misma, con esa misma perspectiva, pues, apareció el grupo infantil que es la cantera. Porque, además, así lo dicen los maestros de danza, que son la cantera. Ojo, otra cosa importante que pasa no solamente en Fregenal de la Sierra, sino en otras danzas. El tema de la cantera es importante que la cantera también participe, no solamente que ensaye, pero que participe en el contexto ritual, que es donde les gusta a los niños verse y a los padres y a las madres también verlos danzar. Porque si no participan en esos contextos, es como el que está en el banquillo y nunca sale a jugar. Y otro tipo de acciones que tiene que ver, y es muy interesante, con el tema de las músicas. Hubo un momento en el que ser tamborilero tampoco estaba tan bien visto. Aunque el Rocío tenga el peso que tiene, en la provincia de Huelva y en todo el sur, hubo un problema en algunos casos con el tema de los tamborileros. Afortunadamente, eso no existe. No solamente que no exista, sino que hay los días previos a la danza, que es en la Virgen de la Salud, el 8 de septiembre, pues muchísimos niños y niñas acompañan al tamborilero por las calles de Fregenal de la Sierra. Digo niños y niñas, y es muy importante, y otra de las buenas prácticas, que también hay que tener en cuenta que es la participación, en este caso de Carmen, de la tamborilera, que también forma parte de la danza de hace tres o cuatro años. Y además también porque dentro del grupo infantil también están empezando a aparecer niñas dentro del grupo de danza, que como habéis dado cuenta es una danza netamente masculina. Por lo tanto, yo creo que son elementos... Muchas veces, cuando nos planteamos este tipo de cosas para la participación del hombre, la participación de la mujer, pensamos que muchas cosas son mucho más sencillas de las que nos parecen. Así que, sí, el tema, como decía, muy interesante del tema de la transmisión, el tema de las músicas, que evidentemente son las que acompañan a este tipo de elementos, fijaros la importancia, y eso es uno de los aspectos importantes respecto al tema de la patrimonialización de las danzas, es que las danzas han pasado de ser un elemento secundario a convertirse en referentes simbólicos e identitarios de las poblaciones en las cuales están. Y eso da lugar para que, por ejemplo, en la Casa del Tamborilero se le haga ese tipo de elemento vinculado con las piedras, lo que se conocen como llanos, o que en el centro de la ciudad, en el centro de la población, haya una escultura sobre la danza o que incluso el nombre de una calle esté dedicada a los danzadores. En definitiva, estos y otros elementos son importantes, y fijaros en la cara de los niños, que a mí me gusta mucho terminar con esta foto, que son las danzas de Hinojales. Esto uno se da cuenta de la edad que tiene cuando va viendo las fotos, porque estos niños ya no están en el grupo infantil, sino que forman parte del grupo de adultos. Pero, sin embargo, es muy interesante, como decía, el tema de la transmisión, de permitir que ellos también participen y sean elementos de esos contextos rituales en los cuales la danza no solamente mira al pasado, sino también que debe de mirar al futuro. Así que, sin más, y espero no haberme comido mucho tiempo, les dejo al cedo las palabras. Bueno, la segunda intervención está relacionada con un elemento que dentro de la cultura de nuestro país pues está muy arraigado, que es la cultura del tambor. Como todos ustedes saben, dentro de esos 21 elementos inscritos en la lista representativa de UNESCO, las tamboradas es uno de ellos. Y nuestro país aglutina un número muy significativo de contextos, de localidades, de comarcas, que dentro de sus rituales relacionadas, sobre todo con los días de Pascua, de la Semana Santa, pues el tambor es el protagonista ineludible. Para ello tenemos aquí a Fernando. Fernando es presidente de la ruta del tambor y el bombo. Es una persona muy cercana a esa candidatura y muy cercana a los procesos posteriores, que yo creo que también es una de las cuestiones importantes cuando se llega a alcanzar esa meta. Él profesionalmente es licenciado en geografía e historia y luego hizo un posgrado en gestión de patrimonio cultural, máster en liderazgo y administración pública por la Universidad de San Jorge. Ha sido director de diversos programas de escuela, taller y taller de empleo. Esta cuestión me parece muy interesante, el concepto de las escuelas-taller, porque durante la década de 1980-1990 funcionaron prácticamente por todo el territorio de una manera muy fructífera, porque de ahí salían las nuevas canteras relacionadas con los oficios tradicionales. canteros, evanistas, carpinteros. Y es algo que yo creo que en la cuestión de las buenas prácticas sería una cuestión a retomar por las administraciones públicas. Además, tienen su haber diversas publicaciones sobre el patrimonio cultural en la comarca Andorra y Sierra de Arcos y yacimientos ibéricos del Bajo Aragón. Es miembro activo del Centro de Estudios Locales de Andorra. Presidente de la cofradía Cristo de los Tambores y Bombos de Andorra desde 2010 hasta 2019 y es en la actualidad presidente de la Ruta del Tambor y el Bombo desde octubre de 2019, siendo también vicepresidente primero del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo desde octubre de 2019. Él nos viene a hablar de esa cultura del tambor, cómo está arraigada, cuál ha sido ese proceso salvaguardia y, sobre todo, centrándonos en esa transmisión también y de esa estacionalización del turismo relacionado con la cultura de las tamboradas. Bienvenido, Fernando. Bien, muchas gracias y, bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Hispania Nostra esta oportunidad que nos ha dado de venir a Madrid y explicarle a todos ustedes lo que supone nuestra más arreglada tradición, que no es otra que el tambor y el bombo. Y viniendo de donde venimos, venimos de un territorio muy pequeñito de la que a mí no me gusta decir España vaciada, pero venimos de la provincia de Teruel. Yo represento a nueve municipios que, entre todos, sumamos unos 36.000 habitantes. Por tanto, como ustedes comprenderán, somos muy modestos, pero no por eso menos importantes. Agradecer a César, que hemos hablado por teléfono varias veces, no lo conocía en persona y, bueno, pues gracias a estos actos lo conozco y, bueno, la verdad es que realiza un fabuloso trabajo en el tema de patrimonio cultural y material. Yo ahora estoy colaborando con el tema de las jotas, que eso es importante y para un aragonés, verdad, como yo, pues más. Agradecer también a mis compañeros de ponencia, bueno, pues el estar aquí. Y me hablaba de tamborileros, que es importante también en la provincia de Teruel, los tenemos y los dances también. Pero ahora vamos a hablar de tamborileros, de miles de tamborileros, sobre todo a los que yo represento. Tengo muy poquito tiempo, voy a ir, va a ser todo pildoritas, muy rápido. Espero que les quede claro y si no, pues discúlpenme, pero entiendo que la mejor forma es que vengan allí a la provincia de Teruel, en la Semana Santa, y participen activamente de ella, que es lo que se puede hacer. Y es lo que ahora se denomina experiencia turística, no es una experiencia turística inolvidable. Bueno, pues nosotros, el origen de la Semana Santa de Albajo Aragón, los más antiguos, los ancianos siempre nos dicen que los tambores existen desde siempre, porque así se lo han transmitido sus padres y sus abuelos. El uso del tambor y el bombo es del tiempo inmemorial, y así lo dice ya una ordenanza del municipio de Ijar de 1893. Lo que sí que parece claro es que el origen de nuestra Semana Santa está íntimamente ligado al establecimiento de las órdenes mendicantes, sobre todo con la Venerable Orden Tercera de San Francisco, en nuestro territorio. De ahí ese gorro plisado que llevamos en diferentes colores que nosotros llamamos Tercerol. A partir de 1800 hay innumerables datos históricos en nuestros pueblos que nos hablan de la existencia de cofradías como la Sangre de Cristo, la del Santísimo o la de San Pedro del Tierra. Por tanto, aparecen claros los primeros tambores y bombo, ya hay datos, y también acompañados de muchos casos de carraclas y matracas, que ese es un instrumento de percusión que prácticamente se ha perdido y que ahora parece ser que está retomando. Hay un grave punto de inflexión con la Guerra Civil, como en toda España. En el caso de la imaginería en el Bajo Aragón desaparece más del 90% de la imaginería. Por tanto, la imaginería que tenemos ahora, prácticamente reciente, de los años 50, pero ese ya no es un tema nuestro, aunque sí que es verdad que los tambores y bombos acompañan a esa imaginería en las procesiones. En muchas cofradías, en general, la Semana Santa, tal y como la conocemos, se creó gracias al empeño de los párrocos, de los curas de los municipios, que después de la guerra volvieron a retomar, aunque el tambor y el bombo nunca, nunca se dejó de tocar. En ningún momento. Y vamos a poner un impas. Y este impas sería que yo llevaba el primer año de presidente de la ruta, tuve el desgraciado placer de tener que suspender la Semana Santa debido a esta lacra que vimos todos, la pandemia. Bueno, pues aún así, en nuestros balcones, en nuestras terrazas, tocamos nuestros tambores y bombos. Y el que no tenía el tambor y bombos porque estaba en Zaragoza estudiando o trabajando, pues cogía una olla, cogía una cacerola. Pero nunca, nunca hemos dejado de tocar el tambor y bombos. Y al final de los años 60, bueno, pues los tambores y bombos comienzan a convertirse en los protagonistas indiscutibles de nuestra Semana Santa. La ruta del tambor y bombo. La ruta del tambor y bombo se fundó un 5 de septiembre de 1970, es decir, hace 53 años. Hace 53 años que nueve municipios vieron que había una forma común de vivir y de sentir la Semana Santa en torno al tambor y al bombo que nos hacía ser únicos en lo que entendíamos en esa forma de vivirla en España. Actualmente está formada por nueve municipios. Albalate, el arzobispo. Alcañiz, Alcoriza, Andorra, Calanda, Ijar, La Puebla de Ijar, Sanper de Calanda y Urrea de Gaén. A ustedes les sonará mucho, probablemente, Calanda. Les sonará Calanda gracias al cineasta internacional Luz Buñuel, que en multitud de sus películas ha puesto el sonido de nuestros tambores y nuestros bombos. De ahí, bueno, pues la importancia también que tienen nuestros tambores y nuestros bombos hasta en el cine. ¿Y qué es lo que pasa? Que, como les decía, esta Semana Santa, estos nueve municipios, que estamos muy cerquita entre todos, apenas 30-35 kilómetros, como mucho la distancia máxima, pues muestra una gran homogeneidad y simbología. Ahí tienen el logotipo del 50 aniversario de nuestra asociación. No es fácil, no es fácil que una asociación o nueve municipios diferentes, bueno, pues lleven 53 años juntos, pero bueno, ahí estamos. Hay muchas cosas, yo les decía la simbología. Bueno, pues el hábito o la túnica, los colores de la ruta son el negro, el morado y el azul. También tendríamos el tercerol, que ya les he explicado, el tercerol negro, morado o azul, o las formas de colocarlo. Por ejemplo, en Andorra, yo vengo del municipio de Andorra, bueno, pues lo llevamos al hombro, ¿vale? Pero esa sería también una unidad, una simbología que nosotros tenemos. Las cofradías, las imágenes, las procesiones, como les digo, son imaginerías, bueno, pues de los años 50, 60. La verdad es que histórico, artísticamente, pues no son muy importantes, eso hay que decirlo, porque como les decía, más del 90% de la simbología se destruyó. Los alabarderos, los penitentes o los putuntunes, para nosotros es fundamental. Las guardias romanas, las guardias romanas, en todos los municipios de la ruta. Esa foto, esa foto tan antigua es del municipio de Andorra. Ya ven, ahí, bueno, ya no sé si querían ser romanos o legionarios o lo que querían ser, pero bueno, ahí lo teníamos, ¿no? También podríamos hablar de los monumentos. Cuando se funda la ruta del Tamor y Bombo en 1970, una forma, ¿verdad?, de demostrar que eran de la ruta, de pertenencia a esa asociación, era crear monumentos. Bueno, pues ahí lo pueden ver, el de la Puebla de Ijar. En Andorra, en este caso, tenemos dos. Uno que se inauguró en las Jornadas de 1998, o de Jornadas Nacionales del Tamor y Bombo, o el antiguo, ¿verdad?, de la ruta del Tamor y Bombo. Y aquí tendríamos también el de San Per de Calanda. Los toques. Los tambores y bombos de la ruta del Tamor y Bombo se notan mucho entre ellos porque tocamos siempre normalmente al unísono, no como otros municipios, por ejemplo, el consorcio que lo hablaremos, Morataya, Mula, Baena, ¿vale?, que también son municipios que tocan también el tambor. Bueno, pero mientras va sonando un poquito los toques, bueno, podemos hablar de los calvarios, los calvarios que no dejan de ser las estaciones de Viacrucis, ¿verdad?, y que se sube normalmente procesionando todos los años, o los museos y los centros de visitantes. Un ejemplo de buenas prácticas, César, podría ser ahora mismo que en todos los municipios han surgido pequeños centros de visitantes donde se pueden ver esas imágenes y donde se explica, en grosso modo, pues de una forma amena, sencilla y fácil, lo que es su Semana Santa de cada uno de los municipios, aparte de que luego también la ruta del tambor y el bombo tiene su propio centro de visitantes que intenta desestacionalizar ese turismo que tenemos en el entorno de la Semana Santa y que es cierto que nuestros municipios, al ser tan pequeñitos, no podemos absorber más visitantes de los que vienen. La verdad es que es absolutamente imposible de que todo el mundo que quiere venir a vernos, a conocernos, a tocar el tambor y el bombo, pues puedan hacerlo. Pero de esta forma, bueno, pues con museos, con centros de visitantes, yo diría mejor centros de visitantes, centros de interpretación, porque museo es una palabra muy seria, ¿verdad? Pues intentamos explicar nuestra más arreglada tradición y probablemente ustedes conocerán, estos son los aspectos que ustedes más conocen, el romper la hora. Tienen rompida de la hora de Calanda y una rompida de la hora de Ijar. Es verdad que en el patrimonio cultural y material de la humanidad nuestros títulos están borradas, repiques, rituales del tambor. Pero sí que es cierto que nos dejaban en el expediente poner algunas otras palabras o sinónimos, porque, claro, era un expediente de cinco comunidades autónomas y siete provincias. Nosotros le llamamos romper la hora o rompida. De los nueve municipios de la ruta del tambor y bombo, siete lo haremos a las doce de la noche del jueves santo al viernes santo. Calanda lo hará el viernes santo a las doce del mediodía y Alcañiz, que no rompe la hora, ni tiene bombos. Es una de las características que tiene el municipio de Alcañiz, precisamente, el más grande. Solo tocan tambores y no rompen la hora. Y participación, multitud. Aquí he querido poner dos fotos. Alcañiz, a la izquierda, ese azul celeste, 17.000 habitantes, y Urrea de Gaén, apenas 400 habitantes. Pero probablemente sea el municipio que más tambores salen respecto a la población que tiene. Yo también les diría que probablemente no cabríamos en el pueblo si todos los tambores y bombos que tenemos cada uno en nuestras casas, en nuestros trasteros, salieran. Porque todo el mundo tiene tambores de sus tíos, de sus primos, de cuando eras pequeño, de cuando no eras pequeño. En fin, todos tenemos tambores. Yo, personalmente, tengo cinco tambores. O sea, que si alguno de ustedes quieren venir, ¿verdad? Pues solo tienen que decirlo. Pero la participación, la multitud, el abarrotar las calles y las plazas de nuestros municipios fue una de las características, una de las cosas que la UNESCO valoró a la hora de marcarnos patrimonio cultural y material de la moneda. Pero, a la vez, cada uno de estos municipios son únicos. En Albalate, los famosos son sus alabarderos. En Alcañiz, el sellado del sepulcro. En Alcoriza, el drama de la cruz, que es una representación de las últimas horas de Jesucristo y que prácticamente, Alcoriza es un municipio de 3.000 habitantes, prácticamente, pues a lo mejor, 1.500 personas participan en esa representación y que, bueno, suben al Monte Calvario y, bueno, es con un realismo increíble, vamos, o sea, ponen los pelos de punta. Andorra, a las 2 de la mañana subimos al Monte San Macario solo con luces de antorchas a subir a buscar al Cristo los Tamos y Bombos y subimos, bueno, pues tocando el Tamos y Bombos o en Calanda, podríamos hablar de los Putuntunes o en Ijar, de los Rosarieros o Despertadores, en la Puebla de Ijar, el Tren del Tambor, en San Pérez de Calanda, el abajamiento, así se dice popularmente, de un Cristo articulado, como pueden ver ahí, o en Urrea de Gaén por la subida al Calvario. Inumerables reconocimientos a lo largo de estos años, de estos 53 años, la Semana Santa de los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y Bombos está declarada fiesta de interés turístico nacional, somos fiesta de interés turístico internacional y desde el 29 de noviembre de 2018, la UNESCO nos inscribió en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Pero además, la Ruta del Tambor y Bombos ha participado en innumerables eventos nacionales e internacionales, los más importantes probablemente de los últimos 30, me atrevería a decir, 50 años de la historia o 40 años de la historia de España. Ahí lo pueden ver. La Ruta del Tambor y Bombos participó en las jornadas inaugurales de Barcelona 92. Yo estoy ahí, se lo garantizo. Y les puedo decir que también éramos los únicos, yo apenas tenía 18 años ahí, éramos los únicos que pertenecíamos a una comunidad autónoma diferente de Cataluña porque ahí nos pusieron con bandas de música, eran todo bandas de música de Cataluña, con sevillanas, eran tres minutos, uf, uf, vale, eran sevillanas también de Cataluña, ¿vale? Nosotros fuimos y participamos, pero también hemos estado en la exposición internacional de Sevilla 92 o en la exposición mundial o en la exposición internacional, como no podía ser de otra manera, de Zaragoza 2008. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que para nosotros es el galardón más importante, aunque también, también cuando nos dan galardones que nacen desde nuestra propia comunidad autónoma, nuestra provincia, pues también eso lo reconoces casi con más cariño, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Qué es lo que en las tamboradas, nosotros decimos tamborradas, rituales toque del tambor, qué es lo que se inició dentro del consorcio nacional después del tambor y bombo, a lo cual pertenece la ruta al tambor y bombo. Son 22 municipios de toda España, de 5 comunidades autónomas, de 7 provincias, como les decía, pero solo 17 entramos en lo que es patrimonio cultural y material de la humanidad. Las voy a decir rápidamente, los nueve pueblos de la ruta, de Castellón al Cora, de Valencia al Cira, de Murcia, Tobarra y, perdón, de Murcia, sería Morataya y Mula, de la provincia de Albacete, Ellín, Agramón y Tobarra y de la provincia de Córdoba, Baena. Creo que no me dejó a nadie. Se pusieron de acuerdo varias comunidades autónomas. En el año 2014, en la última reunión de París, nos tumbaron la declaración por pequeños desajustes del proyecto. En el año 2016, creo que entraron las fallas, nos adelantaron, ¿verdad? Y, finalmente, la reunión del comité de la UNESCO, celebrada en Puerto Mauricio, bueno, pues al final nos hicieron. Para ello, la UNESCO se fijó en que las tamborradas somos repiques rituales intensos prologados acompañados de miles de tambores. Les digo miles, de verdad. En Andorra es un pueblo de 7.300 habitantes y ya rompe la hora podemos estar más de 3.000 personas. No es falsa modestia, es verdad. Son las plazas, están abarrotadas, las tamborradas no se distinguen ni edades, ni género, ni condición económica. Todos somos iguales. Se produce en el entorno de la Semana Santa, pero puede ser religiosa o idevocional o secular y lúdica. En la ruta del tambor y bombo estamos más unidos a la religiosidad, a las procesiones, mucho más dentro del entorno de la Semana Santa. Me atrevería a decir en otros municipios de Albacete y tal, menos. Voy rápido, rápido. La tradición pasa de padres a hijos, ya que ellos son quienes enseñan a generaciones futuras. Hablábamos de niños. Nosotros tenemos escuelas de tambores con más de 300 niños todos los años. Eso sería una buena práctica también. Es decir, nuestra tradición goza de una excepcional salud. Eso sería una buena práctica. Pero también ahora se están haciendo nuevas cosas experienciales. Las comidas que hay en Semana Santa, muy vinculadas a la religión, pero pueden ser también buenas prácticas. O el taller artesanal de los tambores y los bombos o de las túnicas que utilizamos. Abarrotando caes y plazas, como les decía. Y para nosotros supone un enorme prestigio, pero también una enorme responsabilidad de mantener la tradición, la esencia y los valores de nuestra Semana Santa. Tenemos evaluaciones periódicas, Julio César lo sabe, los técnicos del Gobierno de Aragón que están en contacto conmigo también. Y poco a poco vamos intentando ambientar. Creo que no nos va a dar tiempo a ver nada de un vídeo. No sé si nos dará tiempo. Vamos a poner este. Esto fue una jornada de Albalate 2023 que lo hacemos todos los años. Dura un minuto, no, ni un minuto. ¿Habéis visto los niños? ¿Los veis? En el desfile. Siempre damos tres premios. El tambor noble, el premio redoble y también un pregonero siempre de ámbito nacional. Personas de ámbito nacional que siempre le dan más realce. Y estas son las jornadas de convivencia en las cuales estamos los nueve municipios, cada uno con su túnica y al día siguiente hay una saltación de las cuadrillas para los toques que han ido ensayando todos los años. Bueno, pues así finalizamos y si luego tienen alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias. vamos a finalizar el turno de intervenciones de esta mesa y lo vamos a hacer aludiendo a otro elemento inscrito también en la lista representativa de UNESCO como son las fallas. En la mesa anterior ya hemos podido, hemos tenido la oportunidad de hablar de uno de esos ámbitos que es el textil y uno de los objetivos por los que sigue trabajando esta artesanía textil que son las fallas. Y ahora tenemos con nosotros a Raquel que nos va a hablar de la parte ritual de las fallas y de algunos componentes relacionados con la música, con la ritualidad, con las artesanías asociadas a los instrumentos que están insertos dentro de ese elemento porque las fallas no es el elemento que arde, es toda la cultura que hay en torno a ellas y que yo diría que incluso se convierte en una forma de vida. Sí. Para los falleros y las falleras es una forma de vida porque incluso me atrevería a decir que el ciclo anual va... Bueno, el ciclo fallero es todo el año. Para que conozcamos un poquito más a Raquel, ella es licenciada en Historia del Arte y máster en Conservación y Gestión de Patrimonio Cultural, además de máster en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universitat de València. Ha desarrollado además su trayectoria profesional como técnico en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana y además se han elaborado y desarrollado talleres didácticos para exposiciones en el Vicerrectorado de Cultura de la Universitat así como talleres educativos y actualmente es profesor en la Universidad Católica de València. Recientemente ha publicado la guía de viajes 101 monumentos que tus hijos tal vez ya no verán, muy acertado el título, de la editorial Alenamedia para dar a conocer el patrimonio que está en riesgo y que forma parte de la Lista Roja que como todos ustedes saben Hispania Roja e Hispania Nuestra perdón, va trabajando desde hace unos años para poner en valor y sobre todo sensibilizar a la sociedad sobre la fragilidad de este patrimonio. Hoy, lo he dicho al principio, ella se va a centrar en esa cultura fallera asociada sobre todo al ritual y a la música y a otros elementos que tienen que ver con las artes del espectáculo. Bienvenida. Gracias, Julio. Buenas tardes y gracias a Hispania Nuestra por invitarme a explicar el ciclo ritual de las fallas, el espacio cultural de las fallas que es así como se declaró por la UNESCO. Para empezar, simplemente quería hablar un poquito de la protección que recibió. Evidentemente, para poder ser patrimonio de la humanidad, antes tenía que ser protegido a nivel estatal como bien de interés cultural y ese proceso de todo el expediente para la UNESCO empezó en el 2012 después de ser declarado Vic y las razones por qué la UNESCO concedió esta inscripción en la lista fue porque destacaba la creatividad de las artes y oficios, permite la continuidad de muchas habilidades que se han ido heredando de unas generaciones a otras, señala otras formas de literatura dentro de las artes que recoge el ciclo, lo de la transmisión intergeneracional que estaba comentando y, bueno, hablaba de una compatibilidad con los derechos humanos porque es una fiesta que acoge a todo el mundo y no distingue ni raza, ni religión, ni sexo, entonces, bueno, pues integra a todo el mundo. Bueno, voy a hablar, voy a hacer un pequeño esquema de cómo es el ciclo ritual de las fallas. El ejercicio fallero es todo un año y todo empieza con el nombramiento de la fallera mayor de Valencia. A partir de ahí, en el momento que se nombran a las dos falleras mayores, hablamos de la parte infantil, que también tiene fallera infantil, a partir de ahí empieza todo. Ya tenemos nuestra reina de las fiestas y a partir de ahí empiezan ya todos los actos que tienen que ver con el ciclo fallero. Pero el punto de inflexión principal es la Crida, que es el último domingo del mes de febrero. En la Crida, en las puertas de Serrano, una de las antiguas puertas de la muralla de la ciudad, la fallera mayor de Valencia, las dos falleras mayores de Valencia, la mayor y la infantil, llaman a toda la población a comenzar las fiestas. Aquí hay que prepararse ya porque todo empieza en unas fechas muy concretas que son inamovibles, que son del 14 al 19 de marzo. ¿Vale? Pero sí que desde el día 1 de marzo empiezan las mascletas a las 2 de la tarde puntualmente. Un acto de pirotecnia que todos los valencianos están deseando que llegue y que ya dicen que huele a pólvora y que huele a fallas cuando llegan esas fechas. El eje principal es la planta, ¿vale? que es la noche que es la noche del 15 de marzo, que es cuando se ponen todos los monumentos falleros en las calles de Valencia, se llenan de monumentos falleros, hay más de 700 monumentos falleros tan solo en la ciudad de Valencia, yo creo que ya debemos rondar los mil y pico, ¿vale? y siempre va por barriadas y por comisiones falleras. Luego, dentro de, ya entrando en la semana de las fallas propiamente, de la fiesta, todas las mañanas tenemos la despertá, otro acto pitotécnico que además va acompañado por las bandas de música, con lo cual, son los sonidos típicos de las fallas, la pólvora y la música. Y luego, todos los días las mascletas y hay dos días importantes en la fiesta que son la ofrenda a la Virgen, donde van acompañadas de las bandas de música y es uno de los actos más emotivos para los falleros porque se encuentran con su patrona, la Virgen de los Desamparados y se hace un manto de flores, o sea, ponen a la Virgen y se le hace un manto de flores y cada año tiene una temática diferente el manto de flores. El 18 de marzo, otro acto importante de pirotecnia es la Nid del Foc, que todas las noches hay castillo, que allí en Valencia se dice castillo de fuegos artificiales y el día 18 es el remate final del mayor juego de luces y polvora y ya termina todo lo que es la semana de fallas con la crema el día 19 de marzo. Hay dos momentos, el de las fallas pequeñas que se queman un poquito más pronto y luego a última hora de la noche se queman las fallas grandes y a partir de ahí comenzará la preparación de todo lo que va a ser el nuevo año y la creación de los nuevos monumentos falleros para el año siguiente. y este ciclo siempre es así y con fechas inamovibles. Es una de las características. Es querido representar todo lo que conlleva las fallas porque dentro de que va dentro de un ciclo ese ciclo no se puede llevar a cabo sin un componente principal que es el monumento fallero. La falla La falla es el monumento en torno al que gira toda la fiesta y bueno tienen unas características propias que son tres partes del monumento se pelea por a ver quién lo hace más alto quién pone ninots más espectaculares quién es más creativo quién es más satírico en todo lo que se cuenta en esa falla porque esas fallas suelen tener una temática y en torno a esa temática se diseñan y se crean todos esos ninots. Aquí tenéis algunos ejemplos para que se vea un poquito la espectacularidad pero bueno lo importante es también como los propios falleros que son los que dan esas ideas el artista fallero es muy importante pero quiero destacar que el momento de la planta que es el día que se ponen las fallas en la calle también se ha recuperado una tradición que es pues ya no solo que vengan las grúas y pongan la falla que son algunas fallas no les queda más remedio por la altura que tienen pero muchos falleros intentan recuperar la tradición de subir ellos la falla a pulso se juntan todos los falleros de la comisión para montar la falla y elevarla y a partir de ahí terminar de hacer los retoques de montaje de ninots y retoques de pintura y demás que los talleres falleros son los que se encargan de hacer eso junto con los falleros que les ayudan realmente el artista fallero estamos hablando de artes que son imprescindibles y que van unidas a este ciclo fallero el artista fallero le pasa un poco como lo veremos después como lo que ha contado Elena de las artesanías los artistas falleros no existirían si no existiesen las fallas sería un oficio una artesanía un arte porque son escultores son artistas son creativos que no existiría si no existiese la fiesta además son bastante especializados porque tienen parte de arquitectos parte de técnicos tienen no solo lo bonito que quede la falla por fuera sino como es la estructura interna para que queme bien y caiga bien que eso se valora también mucho entre los falleros que se ha quemado bien no ha quemado bien ha caído mal todo se valora se agrupan en gremios y de hecho en Valencia hay una bueno ahora ya es un barrio pero hay una parte que se llama la ciudad del artista fallero y allí se recogen todos los talleres de los artistas falleros están casi todos ubicados allí y las distintas comisiones pues visitan los talleres durante el año para ver cómo va la falla cómo progresa aquí tenéis algunos ejemplos os he puesto una foto para que veáis cómo son los talleres de los artistas y cómo trabajan con las estructuras y luego el montaje las bandas de música otra de las artes que hay dentro del ciclo fallero ya os he dicho las fallas van acompañadas de un sonido que son las bandas de música que está feo que lo digamos pero la verdad es que la comunidad valenciana suenan especialmente bien y el sonido de la pólvora son dos sonidos que van totalmente unidos a la fiesta y como ya hemos dicho en algunos actos del día a día de la semana de fallas conviven como en el caso de la desperta van en los pasacalles que se hacen de forma diaria les acompañan a los falleros en la ofrenda a la virgen en la entrega de premios están constantemente en la calle junto con los falleros y otra parte muy importante que es de recuperación de la música tradicional valenciana el tabal y la dolçaina son dos instrumentos típicos genuinos valencianos y se han recuperado partituras antiguas de algunas piezas que se tocaban justo en la semana de fallas aquí bueno el tabal y la dolçaina son los que veis en la parte central vale tienen un sonido muy característico la dolçaina muy agudo y es que es un sonido muy característico vale y como veis incluso en algunos pasacalles pues van juntos bueno aquí hay un pequeño vídeo os invito a ver un vídeo que es el que se presentó en la UNESCO vale donde se explica toda la parte del ciclo pero sí que quería poneros un pequeño fragmento no sé si me está viendo un pequeño fragmento de la parte de la música ese es el sonido de la dolçaina el tabal y la dolçaina instrumentos genuinos y peculiares pero si hay una banda sonora coral tenemos que buscarla en las bandas de música que acompañan a los grupos falleros manteniendo vivas partituras asociadas a la fiesta y por las venas de las fallas también corre la pólvora con manifestaciones autóctonas en forma de mascletaes y trons de bar los profesionales pirotécnicos son una mezcla de alquimistas y científicos que experimentan la magia del fuego y del ruido dotan a la fiesta de un sonido que hace latir al corazón de una manera sorprendente muchos días Valencia es una nube de pólvora donde el olor transporta al visitante muy lejos del mundo vale os invito a ver este vídeo completo porque lo van haciendo por partes y es el vídeo que acompañó a la candidatura y está muy bien explicado en cuanto a las artesanías bueno para que veáis esta foto demuestra muy bien como a los niños desde pequeños se les enseña a manejar la pólvora vale y como es una tradición que bueno las mascletas para deciros hay embarazadas que se van a la mascleta se ponen a una distancia prudencial pero el niño ya tiene que ir sintiendo lo que es una mascleta y los petardos lo tiene ya que ir o sea ya desde el embarazo ya lo están teniendo que tener claro vale ya termino tranquilo quería hablar solo de las artesanías vale la indumentaria tradicional poco más os puedo añadir a lo que ha estado contando Elena que lo ha contado muy bien es un claro ejemplo de que las artesanías la fiesta de las fallas ayuda a que algunas artesanías se mantengan porque tú lo has explicado muy bien que vivís prácticamente de las fallas de los trajes de las falleras y bueno pues también se han recuperado distintas indumentarias masculinas el blusón que ya se está perdiendo tristemente pero bueno el blusón era un elemento muy característico que era muy de la huerta que además entre otras cosas te servía para librarte del mal olor de muchas cosas de las paellas de la pólvora vale y luego pues eso es que ha comentado antes Elena y por no repetirme un poquito pero bueno para que veáis que es importante que se recupere la indumentaria tradicional la industria de la seda que es una tradición que llegó a España desde la edad media y concretamente uno de los elementos más característicos es el esfolí y bueno pues la gran belleza de las telas que las veremos ahora y luego el tema de la orfebrería todo lo que son los aderezos que se llaman de las falleras vale las peinetas los pendientes los collares bueno pues todo eso pues muchos orfebres también viven gracias a a esos a ese material necesario para la vestimenta y la indumentaria de las falleras aquí tenéis algunos ejemplos estas fotos son del taller de Galil porque cuando hicimos las jornadas de las terceras jornadas de los premios Hispania Nostra en el Levante pues nos invitaron a visitar el taller y fue un espectáculo verlos funcionar el tema de los aderezos que os estaba comentando y otra de las artesanías principales que ya habéis visto un poquito en el vídeo es la pirotecnia la pirotecnia realmente pues vive de las fallas y de bueno pues otras poblaciones que luego en otras fiestas pues ya han tirado sobre todo de fuegos artificiales el tema de tracas mascletas es más propio de la comunidad valenciana pero bueno son como os he dicho es la pirotecnia la pólvora es muy importante dentro del ciclo fallero son saberes tradicionales y técnicas específicas ¿vale? porque existen distintos tipos de petardos y sobre todo en las mascletas que tienen que tener su ritmo la intensidad tiene que subir tiene que bajar durante del 1 al 19 de marzo te puedes oír comentarios de la de hoy no ha estado bien la de hoy ha estado muy bien ha tenido un ritmo muy bueno la de hoy ha ido muy lenta o sea la gente aprende a diferenciar también los ritmos de los petardos ¿vale? para que nos entendamos aquí tenéis esa es la plaza del ayuntamiento donde se hace la mascleta todos los días a las 2 de la tarde esto se está llenando ¿vale? esta es una foto que hice yo este año pasado ¿vale? se estaba llenando pero todo eso se llena de gente y hace años el perímetro era mucho más cercano o sea la gente se ponía directamente en las rejas de locos pero lo hacían ¿vale? pero bueno y bueno pues como veis también tiene su técnica el cómo se dispara y el cómo consiguen los sonidos y ahora ya simplemente daros las gracias y os pongo un vídeo para invitaros a venir cuando queráis y disfrutar del ciclo fallero y de las fallas cuando puedas gracias 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 vamos a ir cortando Raquel porque nos cogemos el tiempo de intervención les animamos a que puedan verlo a través del enlace gracias 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 Julio ¿tú lo para acá? sí estoy ahí en el ostracismo un poco ¿cuánto tiempo tenemos para...? ninguno bueno si tenéis alguna cuestión pues pues nada un placer pues nada yo solo para daros no se funciona así para daros las gracias 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 a todos los participantes por el esfuerzo enorme que habéis hecho además de ajustaros a los tiempos ya sé que vamos todos presionados a todos nos ocurre lo mismo siempre preparamos cuando intervenimos algo querríamos contar muchas más cosas y tener tiempo pero vamos a tomarlo como las cosas realmente importantes a mí me parece que hemos abordado hemos empezado hemos levantado el velo de el interés social por las buenas prácticas en patrimonio inmaterial es un tema que tú sabes vía María Pía relativamente nuevo en relación con el resto del patrimonio material que nos hace falta recorrer mucho camino y aprender y discutir entonces tomando la intensidad de hoy os pido disculpas por haber querido hacer un programa tan ambicioso a lo mejor tenía que haber sido menos pero me parece que aún así ha sido solo un poquito o sea muy pequeñito así que dad por bien empleado ese estrés que hemos sufrido por cumplir con los horarios y mil gracias por ese gran esfuerzo mil gracias por acompañarnos y ya sabéis que quedamos emplazados para las próximas gracias a Paco que te invito Paco a que vengas a decirnos adiós seguimos contando vamos a seguir contando como siempre con el apoyo de ACS que haremos buenas prácticas si es necesario haremos un BIS de buenas prácticas en patrimonio y material si fuera necesario si no ya veremos el año que viene y Paco sube tú también que eres que eres un agente para despedirnos y luego yo tengo que haceros un anuncio a pesar de lo que ha dicho Araceli a mí me da mucha pena que se haya terminado esta jornada porque he aprendido más que en 84 años de mi vida que son los que tengo perdón y por lo tanto y me lo ha recordado una exposición de las que hemos visto cuando hemos hablado del esparto yo cuando era niño en mi pueblo y tenía 12 años uno de los divertimentos era ver hacer cuerdas y no queda nada no queda nada en absoluto y otras tradiciones que había en mi pueblo Bribiesca, Burgos muy bonito de todas maneras y me da muchísima pena y aquí veo que las exposiciones han sido fantásticas además de descubrir temas que no te das cuenta es que los estás viviendo y lo que creo que tenemos que hacer Araceli es preparar otra jornada complementaria pero teniendo un paso más adelante yo como soy economista pues no me queda más remedio que decir que todo lo social es maravilloso si se convierte después en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones que se preocupan de recuperar su patrimonio inmaterial muchas gracias por aguantarnos a nosotros y así ha sido un placer esto simplemente es mucho ánimo tenemos que seguir sumando fuerzas tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo incluso a veces nos cuesta que incluso que la propia sociedad se interese por algo que es imprescindible que es el saber hacer el hacerlo y quería anunciaros que se va a abrir ya no sé si ponéis el vídeo se va a abrir ya la campaña de los premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas que como sabéis también en este caso de la mano de la Fundación Banco Santander convocamos desde las primeras los convocamos en 2011 y los primeros premios que dimos fueron en 2012 afortunadamente llevamos ya estos van a ser los decimoterceros los próximos que damos se convocan a partir de siempre tenemos por costumbre que después de la Junta General la Junta de Invierno que vamos a hacer el 21 de diciembre celebraremos el 21 a partir del 22 lanzamos la convocatoria de premios Hispania Nostra que como sabéis tiene tres categorías la categoría 1 que es las intervenciones en el territorio y en el paisaje la 2 las intervenciones que provocan desarrollo social y económico y la 3 que es la señalización y la difusión y termina el plazo de presentación de solicitudes el 12 de abril he de deciros que cada vez van aumentando más los proyectos que se presentan a premio y que son además realmente interesantes tenemos hasta el extremo de que el jurado con mucha frecuencia se ha quedado con ganas de decir pero como no vamos a premiar esto al otro que se ha presentado y para eso tenemos una plataforma que os ofrezco también que sabéis que es Hispania Nostra Contigo en Casa todos los martes a las 7 de la tarde a través del sistema online ahora ve a Beatriz Barrio y también Teresa convocan esos son los premios bueno esos son la última entrega de premios que también tendrá lugar el año 24 la reina Sofía seguramente se ha ofrecido a entregar de nuevo los premios de estos dos últimos años del 22 del 23 y del 24 bien deciros que los premios nos interesa mucho nos interesa mucho investigar en el tema de las buenas prácticas premiarlos darlos a conocer contad con nosotros contad con Hispania Nostra difundidlo decir que hay esta plataforma que bueno que queremos ser útiles y animad a que la gente se presente a los premios Hispania Nostra nada más muchas gracias y gracias de nuevo repito a los que habéis participado gracias Bárbara a todo el equipo de Hispania Nostra a Bárbara a Bea a Ana a Blanca bueno y por supuesto María Pía a ti y a toda la gente que nos habéis ayudado hasta pronto es decir el año que viene tenemos buenas prácticas probablemente ya que Paco lo propone pueda ser sobre patrimonio y material pero si no ya sabéis que nos encontráis los martes en Hispania Nostra contigo en casa y cuando queráis siempre a vuestra disposición gracias aplausos